Música 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 Buena banda, buena banda Música Catedral de la Reina Victoria No se ve no a la Reina Se ve no se ve ni la reina Se ve no se ve ni la reina Gana de reggindades Inseñores Se retenece el trabajo Venga, venga Señoras y señores Se motivaron por los veleños Cabrones ¡Gracias!